¿Esto se llama? Esto es galería del acero. Galería del acero. Esta galería se compone de muchos interactivos. Este primer interactivo está hecho con núcleos de perforación. Estos núcleos son producto de una perforación en áreas de las minas para saber cuánta cantidad de minerales hay en esa área y así es la que sea más conveniente. A ver, tócalo tú. La sonora trae el geólogo. La verdad no me la sé. Bueno, y debido a sus diferentes tamaños, pues producen diferentes sonidos. ¿Cómo se numeran? ¿Cómo, perdón? A ver, veo que es D, D, C, G, D, G. No me sé la melodía. Sí, se la veo. No, no me la sé. Bueno, aquí en esta vitrina tenemos diferentes minerales. La diferencia de estos minerales, bueno, su principal diferencia es su composición atómica. Por ejemplo, el grafito es un buen conductor de electricidad, ya que su estructura está en forma de hexágono. En cambio, el diamante, como aquel pequeño, tiene una estructura en forma de pirámide, lo cual lo hace muy resistente, pero no lo hace buen conductor de la electricidad. Este mineral se llama hielo, pero no es como que conocemos de que está en nuestros refrigeradores. Este es el mineral llamado sin hielo. Bueno, para la fundición de hierro necesitamos de tres materiales. Uno de ellos, pues es el mineral de hierro, el carbón y la piedra caliza. Bueno, ahorita vamos a pasar a una mina de cielo abierto para ver cómo se extrae el mineral de hierro. Bueno, aquí el objetivo de este interactivo es adivinar qué área de la mina tiene mayor concentración de hierro. Para así escotar la que sea mejor. Por ejemplo, en la primera placa nos dice que esa área tiene menor de 40% de hierro. En cambio, en la segunda placa dice que tiene entre 40 y 60% de mineral de hierro. Y esta tercera dice que tiene más de 60% de hierro. Pues ya se escoge... La seleccionada. Y ya se acciona el detonador. En la pantalla, este se va a ver. Y así es como se extrae el mineral de hierro. Mina a cielo abierto. Así es. Bueno, tenemos dos tipos de mineral de hierro. Que son la hematita y la magnetita. La diferencia es que la hematita se encuentra más en la superficie de la tierra y está combinada con otros minerales. En cambio, la magnetita se encuentra más en la superficie de la tierra y tiene una mayor concentración de hierro. Como puede ver, la hematita se encuentra más oxidada ya que se encuentra más a contacto con el oxígeno. Bueno, el segundo material que necesitamos es el carbón. Ahora vamos a posar una mina de carbón. Esa sería una mina de carbón, las cuales se encuentran a 200 metros de profundidad. Lo que hacían anteriormente, para saber si podían estar a esa profundidad, es que llevaban pajaritos y si se morían es que no podían estar. No había oxígeno. El carbón se extrae de las paredes y posteriormente se transporta a la superficie en una tolva como esta, pero mucho más grande. Arriba hay mallas de acero, como parecidas a estas, esto para evitar que los trabajadores sean golpeados por rocas en caso de algún interrumpio. Bueno, ya en los últimos tiempos. Sí. Al principio era, me imagino. No, al principio sí no. Eran muy escasas. ¿Esto es...? No, ese es este... Ah, ok. Es representativo. Ah, ok. Adentro no hay nada, solamente hay un espejo. ¿Aquí adentro? Sí. Pero pues, ¿quién cabe? No, pues no. La verdad no sé para qué está eso. Ok. Es una mina de carbón. Esto sería una mina de carbón, que es el segundo material que se necesita para la fundición de tierra. Bueno, ¿sabe usted cuántos meteoritos caen a la tierra al año aproximadamente? ¿Cuántos quiere? Meteoritos. No, ni idea. Bueno, aproximadamente son 500 que caen al año y serían de este tamaño. Los que ya llegan a la superficie. Sí, y eso sería el peso de un meteorito. Inicialmente se creía que el hierro provenía del espacio y ya... Por eso a la industria se le conoce como industria siderúrgica. Porque creían que el hierro... Siderúrgica. Porque creían que el hierro provenía del espacio sideral. Fíjate que toda la vida nunca... Bueno, yo la manejaba como industria siderúrgica, pero nunca había relacionado, yo al menos, el espacio sideral con la siderúrgica. No, yo tampoco, la verdad, hasta que ya vine a este lugar. Pero tiene mucho sentido. Mucho sentido sí tiene, sí es. Bueno, pues ya posteriormente, pues obviamente se descubrieron que en la tierra también teníamos minas de hierro. ¿Saben dónde más podemos encontrar hierro además de las minas? ¿En la chatarra? No, en otro lugar sería en nuestra sangre. En la hemoglobina también tenemos hierro. ¿Y hierro?